los sentidos, y al niño como en ti que estabas vivo, porque tu vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas, porque tu cantas en las risas de los niños y tu luz gris... Estamos pidiendo al Señor que aumente, aumente nuestra fe, que nos hemos ido dando cuenta que sin fe nada somos, parecemos veleta, para allá, para acá, y recordemos que si Pedro le pedía al Señor aumenta mi fe, que lo tenía presente, con mayor razón nosotros, con mayor razón nosotros necesitamos que nos aumente la fe en este mundo que lo saca al Señor de todas partes, que nada espiritual, todo material un mundo de puros Tomases, de puros Tomases, pero el Señor fue misericordioso y se mostró y le demostró y ahí el Señor espera que tú y yo llevemos su presencia a tantos que están ahí perdidos y veamos, seguimos con Primera de Timoteo 4.4 Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se le recibe con acción de gracias porque la palabra de Dios y la oración lo santifica, palabra de Dios Todo lo que ha creado Dios es bueno, tenemos en el relato de la creación y vio que todo era bueno y seguía, todo era bueno para ti hermano querido creo el mundo para ti, para que tú fueras feliz, para que tú lo gozaras, para que tú lo fueras tratando y mejorando y que hemos hecho nosotros, lo estamos destruyendo fuera de destruirnos nosotros, estamos destruyendo el mundo estamos destruyendo la naturaleza hermano querido estamos manejándola como queremos y el Señor dice, y nada es despreciable nada hermanito, todo es bueno, todos tenemos que sacarle provecho y dice, tenemos que darle gracias por la mañana, por estas flores por estar aquí, gracias Señor por el día gracias Señor por las estrellas de la noche gracias Señor por la lluvia que nos va empapando para que se pueda producir la tierra gracias Señor porque permitiste abrirme mis ojitos y ver esta creación maravillosa los animales, los pajaritos, los árboles la palabra de Dios santifica hermano y la oración, esa oración de acción de gracia por todo lo creado así que pidamos al Señor hoy día que nos ayude nos fortalezca, nos dé salud que necesitamos para volver a ser este mundo habitable para volver a ser este mundo ese lugar agradable que el Señor lo hizo, lo creó que nos ayude a construir y no a destruir MÚSICA Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé que yo me quedé Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame 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 Jesús de Nazaret Sálvame 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 Jesús de Nazaret